Amores, voy a pecar, voy a pasar la tarjeta, déjame enseñarles la primera, esta. Me encontré este topsito, muy a mi color, muy a mis estándares. Lo pienso llevar con esta red de mallas. Lo siento, pero tengo que pasar la tarjeta. Solo me hace falta una falda azul. No sé, se ve muy naranja, o sea, en persona se ve más rosa, pero no sé. ¿Azul y rosa o azul y azul? Me encontré estas hermosuras. Y si tienen de mi talla, por lo menos talla 6, me las voy a llevar. Estas son talla 3. Voy a buscar mi talla, a ver si tienen. Vi estos que quería y no tenían en mi número y encontré estos en talla 6. Vamos a probárnoslos. Si sí, pues jalamos. Si me quieren entrar, pero no de la cinta. ¿Pero con qué me los pongo? Me los puedo poner con unas medias normales, ¿no? Que ni se ni sienta. Ok, amores. Encontré este top que todo que ver. No encontré una falda que le hiciera juego. La malla no me la puedo probar, pero ahí en la casa se las voy a enseñar. Pero este top, todo que ver. Me lo llevo, me lo llevo. Porque puedo, me lo merezco. Me lo merezco. Voy a llevar esta blusita, que todo que ver. Esta malla de red, que todo que ver. Y, a ver, agárralos. Estos tacones, que son talla 6. Y me entraron como Bill Cenicienta. Y me lo voy a llevar todo porque puedo, me lo merezco y tengo la personalidad. Ni modo. Al rato me lo pruebo para ustedes, ¿va? ¿Tienes redes sociales, la tienda? Sí. ¿Entonces los puedo etiquetar? Ok, ok, ok. Total es de 1916. 1916, ok. Cóbrate por ahí. Meto el chip primero, ¿verdad? Sí. Ya, ya lo puedes retirar. Gracias. Ok, gracias corazón. El total fue de 1916. Por un outfit que ahorita les voy a enseñar, nada mal. Nada, nada mal. Amores, tenía que hacerlo. Me encontré esta belleza. ¿Qué es, me dijiste? Es plata, ¿verdad? Plata, mi amor. Plata. Y me está dando un súper precio aquí mi amiga, aquí en Galerías. Está hermoso y pues ni modo, me lo voy a llevar. Pasa la tarjeta, amor. Pasa la tarjeta. Está hermoso. Yo estaba buscando un anillo así azul. Y de hecho brilla un poquito azul, brilla un poquito rosa. Entre lila y azul. Ay, no, ya. Yo ya no tengo que comprar. Yo ya no tengo que salir y ya no tengo que salir con tarjeta porque no, no. Ustedes no están listas, no están listas para este look. Pero aquí les va. Vean. Ahorita traigo un maquillaje rosita, pero obviamente pienso usar esto con azul. Pero vean. Esta malla. Es de pura pedrería, corazón. Pura pedrería. Este top, todo que ver. Muy mi color. Ustedes saben que yo amo el azul. Y luego estos tacones. Que no pensé. No imaginé que me fueran a quedar. Son talla 6. Son talla 6. Y me quedaron. De pura chiripa me quedaron. Son igual de pedrería. Son de malla. Espero que se puedan ver ahí. Pero están divinos. ¿Y adivinen qué? Están cómodos. Por eso amo Shaza. Te amo Shaza. Patrocíname. Siempre compro en tu tienda. Ah, de hecho sí. Esta falda ya es viejita. Ya me la han visto. Pero también es de Shaza. Está todo que ver. Muy mi estilo. Muy mi look. Vamos a hacerles el gran desglose de los daños. Este top de piedras costó 600 pesos. Se me hace justo porque se ve resistente. O sea, se siente resistente. Ahorita que me lo estaba poniendo fue súper fácil. No batallé nada. Y no se está atorando. Entonces, buena calidad sí es. Este top de brillitos costó 250 pesos. Pero la tela no es de glitter. O sea, la tela es una buena tela. Además que estira y se ve precioso. Este azul es mi azul favorito, amores. Ustedes no saben. No saben lo mucho que yo amo este azul. Estos botines costaron la media cantidad de mil pesos. Lo valen, lo valen. Y me compré estas orejitas de panda que amo y adoro. Que costaron solo 70 pesos. El total fue de mil novecientos dieciséis pesitos. Y bueno, esa no fue la única compra que hicimos. Este es un anillo de... ¿Qué te dijo la muchacha? Es plata. ¿Pero es circonia o qué es? Ajá, bueno. Es circonia. Pero vean. Brilla rosa. Brilla morado. Y brilla azul. O sea, se ve de distintos tonos. Depende de la luz. Y yo amo porque esos son mis colores favoritos. El azul, el rosa, el morado. Entonces tuve que comprarme este anillito de plata. Que no les puedo decir cuánto cuesta. Pero amé. O sea, la señora, la muchacha que me atendió. Me dijo, pruébatelo. Y si te queda, es porque es tuyo. Y yo así como que... Puc. Mío. Llevards. Comprards. Pasar la tarjeta. Y pues nada, amores. Yo me despido. Esto fue otro vlog de Anita. Espero que les haya gustado. Les quiero mucho. Les mando un besote.